Hola a todos, hoy voy a correr el triatlón de Zaraoz Estoy ahora comiendo un poco para coger fuerzas por la carrera Y ya tengo todo preparado para poder disfrutarla La verdad es que este como un flan, este nerviosísimo Y no sé ni qué decir Así que lo dejo aquí Nos vemos en el próximo Empecé el sector del ciclismo con la moral muy alta Porque había conseguido salir del agua muy por delante de lo que esperaba El sector de natación era la parte que más miedo me daba de la carrera Es más, pensaba que no iba a pasar ni el corte que marcaba la organización Que era una hora para completar los dos segundos de kilómetro Y no solo lo completé, sino que encima acabé en 50 minutos Muy por delante del corte Y lo disfruté terriblemente Porque es la primera vez que en un triatlón No era yo el que era adelantado Sino yo iba adelantando a los demás Y eso que en nuestro triatlón es, pues bueno Siempre pasa lo mismo O sea, la gente se te acuerda por delante Te dan golpes Quien pasa por encima tuyo Te hacen como un sándwich Y demás El sector de bicicleta fue muy bien Fue un sector rápido En el que las dos primeras vueltas las dio una media de 30 kilómetros por hora Por lo que mejor imposible Es más, mi mejor sueño hubiera pensado que hubiera ido tan rápido Y la subida allá, pues fue bien O sea, no fue muy rápida Fue un ritmo bastante bueno Constante No sufrí Pero bajando allá Es cuando pasó uno de los momentos que yo creo que son más clave de la carrera Que es cuando me di una torta terrible O sea, en la última curva del descenso allá Me comí literalmente la ladera Es más, debió de ser tal la torta Que el de la organización que estaba una curva más atrás Vino corriendo todo preocupado diciendo Vaya hostia que te has pegado O sea, la torta para que os hagáis la idea fue Yo en la curva no conseguí girar Porque me hizo coplanar la bicicleta Y fui recto Porque mi bicicleta no frenaba Sino que se patinó contra el monte Entonces me echó que contra la ladera La bicicleta se puso en vertical Y salí despedido por encima de la bicicleta Encima, no solamente media torta Sino que cuando tuve la mala suerte De que pinché Así que ahí perdí pues una media hora Entre que me levanté Comprobé que estuviera bien cubierta Sin ningún... Sin nada clavado dentro de ella Cambié la cámara Encima estaba diluviando Me quedé muy frío Tan frío que en los últimos kilómetros Que eran desde esa curva hasta cerrados Pues fui tiritando en la bicicleta Y la bicicleta temblaba de lo mucho que tiritaba Por suerte cuando llegué Cuando estaba llegando a cerrados Empecé a entrar en calor Y pensaba que ya A partir de ahí todo iba a ir bien De nuevo la muda le iba por las nubes Y luego bueno Pues luego pasó lo que pasó en la carrera de la bicicleta Acabo de viajar la bici Y ya estoy corriendo De momento Las sensaciones son buenas Corriendo Así que Venga Poco a poco A borrarme ya mal Ya he mucho Tiene la segunda vuelta Así que Una vez completé esa vuelta que faltaría una más Y ya Y ya acabo el Ya acabo el La carrera de hoy La verdad que en el momento me vuelvo a estar extendido bien, pero no me he vuelto con muchas ganas de grabar y en toda la vuelta anterior no grabo nada, pero bueno, a ver si poco a poco me voy animando según lo que va más cerca y empiezo a grabar un poco más. La última vuelta, voy con problemas estomacales y joder, correr cuando te dura tiempo es una puta, sinceramente. Pero bueno, ya me faltan menos de 5 km, así que poco a poco, como se pueda, pero hay que llegar. Llevo un rato que me está haciendo imposible correr, tengo mucho dolor de estómago y cada vez que corro me empeora, así que me he cambiado un poquito a ver si se me relaja y puedo acabar los últimos kilómetros corriendo y ya cumplí el sueño. Pero se me está haciendo muy duro el final y todo por culpa de algo ajeno a mí, que es un dolor estomacal, o sea, no es que yo no pueda o que me encuentre mal, es que es la tripa que me estoy jugando, no me lo he pasado. Ya estoy en el último kilómetro, la verdad es que me está costando la de Dios, porque la tripa no da. Yo ya tengo las 3 pulseras, eso significa que ya casi he acabado. Ya hay una de las pulseras por el 15. Gracias. 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 Gracias.